¡Suscríbete al canal! ¡Y seremos implacables! Solamente los más competitivos tienen cabida en las cocinas de Top Chef. No hay cosa que me apasione más que la cocina. Por eso voy a pedir a los concursantes pasión y respeto por esta profesión. Tenéis un caos de pase, ¿eh? ¡Oído! ¡Venga, vamos arriba! Yo estoy acostumbrado a la presión, al esfuerzo, al trabajo duro. Y eso es lo que quiero aquí. Cocineros que se van a aguantar. En minimalismo, al salón de casa. ¡Ya! El ganador recibirá 30.000 euros en metálico. El suministro de productos y asesoramiento especializado de macro durante un año. Una cocina totalmente equipada de Electrolux. ¡Manos arriba! Y la edición de su propio libro de recetas. Además, tendrá el material de cuchillería necesario de la mano de Kutin, un completo homenaje de cocina regalo de Braa y todo el virgen extra de oleo estepa que necesite durante un año. Todo ello valorado en más de 100.000 euros. ¡Hay que pagar pasión! Por supuesto, el ansiado título de Top Chef. ¿Sacan los puños? ¡Por qué!